El príncipe y la princesa Una vez una princesa El príncipe y la princesa están casados César se llama mamá Ana y el príncipe se llama mamá Súper Sacado Vieron un bebé La bruja se llevó al bebé El súper Santiago y la esposa Otro día Súper Sacado se amaneció Y fue a cuatro princesas y no a cuatro Debe ser la bruja de Súper Sacado Que se la llevó El príncipe fue a buscar a la princesa Y la princesa está... Comió un pajarito rosadito Una jaula y Santiago lo vio Se cae y dijo ¡Ja! Esa debe ser la princesa Él la salvó Vino el lobo Antes del caballón El caballón y el príncipe Y se ha comido El príncipe golpeó con su espada el lobo ¡Ja! Le pedió una varita para volver a la princesa otra vez Y le dijo rescatar a la princesa Entonces el príncipe fue y vio la maritita Cumpló los deseos con la marita Comió el lobo El príncipe fue y vio la princesa ¡Járe son las escenas! Gracias por ver el video.